El tiempo lo borra todo Todo se comprenderás Cuando todo haya pasado mi amor por ti seguirá Aunque se termine el mundo me amarás Aunque solo existan piedras y este sol no alumbre más Yo con tu cariño solo puedo andar Cuando todo haya pasado mi amor por ti seguirá Aunque se termine el mundo me amarás Aunque solo existan piedras y este sol no alumbre más Yo con tu cariño solo puedo andar El diablo mete la cola solo hay que esperar Y no hay solo más que aquel que no quiere escuchar Todo lo que sube baja todo pasará Tanto el cantar o a la fuente que se romperá Cuando todo haya pasado mi amor por ti seguirá Aunque se termine el mundo me amarás Aunque solo existan piedras y este sol no alumbre más Yo con tu cariño solo puedo andar Cuando todo haya pasado mi amor por ti seguirá Aunque se termine el mundo me amarás Aunque solo existan piedras y este sol no alumbre más Yo con tu cariño solo puedo andar Aunque solo existan piedras y este sol no alumbre más Yo con tu cariño solo puedo andar Aunque solo existan piedras y este sol no alumbre más Yo con tu cariño solo puedo andar